Música Hola que tal amigos La famosa chana Ya vino a ver el video Yo me caí también Ah, vaya había chana Pero no sirve burlar Ya vio Ronnie el karma existe Ah, así te dijo Yo ya no me río A lo mejor ya no nos reímos Porque si no nos vamos a caer El karma existe Ya me caí yo ¿Vio el video chana? Sí, ayer vine a ver con él Sentado quedó ahí el Ronnie Dijo la chana Vos ni te diste cuenta Pero dijo bueno Estuvo por haberse reído de mí No sé como mentira la chana Estaba molestando nada más Así es ¿Y qué anda haciendo? ¿Compraron? Sí, compraron una bolsita de su avitel Tres que chale, vale mil ¿Tres que chale? Tres que chale, vale Como estoy un poco enferma Ah, ¿qué tienes? He salido mucho Esta me duele en los brazos Me ha dado estalos fríos Me ha dado dolor de cabeza Ha tenido mucha náusea Mucha náusea y dolor de... ¿Tal vez estás del ciudadano? Tal vez sí Como me está molestando mucho el colo también Ah... ¿Qué le parece el colo? Ajá, y ahorita me pidió el doctor que comiera chile Porque yo hago mis frijolitos Siempre el chilito Porque el paso siempre el chilito Pues si no lo comemos Está uno acostumbrado ya Ajá A ver, en la mañana pues ten a mis tortillas Porque no quise comer Pues ten mis tortillas así con café Lo hice, lo pedré así conmigo Oye, que dejé bien así a mi casa Pues me delvíme una vez Ajá Ya dejé llena mi fila Yo ni me acordaba Yo dije, ¿qué pintura es la chana? ¿Qué es la pintura? Pues que le llevamos Sí, pues es cierto Yo con tanto a mí se me olvidó Que no es que dice usted la pintura Dijo que pintura Ahí va a ponerle en persona Le puede dar porque La chana ya me dijo Ah, ya me dijo Ellos siempre dicen Pues si no se lo puede dar en persona Pues se lo va a mandar A la telegadora ¿Quién iba a decir? Le dice muchas gracias Que Dios me los bendiga A cada de ustedes Y que Dios los bendice Donde están sus trabajos Y yo no se los puedo pagar Pero un día Dios Se los va a multiplicar a ustedes ¿Verdad? Y estoy muy tembladosa No sé qué tengo Miren los nervios Cómo lo tengo alterado Yo no estaba así Fíjese ¿Tiene por lo mismo que está mala? Digo yo Sí, me ha bajado mucho La presión también He hecho mi Este, ruda Apagada Así con ¿Cómo se llama? Con hojita de De Naranja De limón Y una bracita así Apagada Eso lo estoy quemando yo Ahora si tengo mi sentado Voy a jalar a mi coca Y me la tomo ¿Hay coca? Sí, coca-cola Es frío Así frío Muy bien Le baja luego la ¿Cuál? La presión La presión Ajá Le baja Sí Ah Bueno Una señora Donde yo vivía antes Yo vi que se puso enferma La fui a visitarla Y me dice Que tiene la presión Doña Rosana Y fui a jalar al monte Y hoy se lo prepare el huevo Y mira se le quito Y me dijo Gracias Yo casi estoy a los montes Que hizo Porque fue un arabe También cuando Se le bajamos la presión Para que rapidito Se le controle Ay señora Porque está mucho El sol Quema Que no se va a ir morena Con su casa Pues sí Ay no chan Ajá Es Ah Ahorita estoy tomando Mis pastillas Las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche Ah bueno ¿Cuándo pasa? A cada tiempo Estoy tomando el primero Como si no molesta El estómago Ah bueno Tiene también Que con su vestido Se lo vamos a ir a entregar Como no lo hayamos visto Así Su vestido Ah que sí Más cosas le di también Que le decía yo Esto tal vez le queda a Chana Ah sí es cierto Se le ponemos una bolsa Donde le damos a la doña No Para quien era Ah para Sandra era Para Sandra y para Chana Es cierto Para ellas dos Ah pues Pero vamos a llegar a la casa Ahí que ya está usted en su casa Ahí está bien Ya está listo Ya está bien Nos desocupemos Ya está bien la ciudad Ahí Ah bueno Ajá Que nomás nos desocupemos Ajá Está lista la visita Y ya está bien ordenadito Ah bueno Te vamos a ir a visitarla Está bien mañana temprano Digo yo O buena tarde Hoy los espero ahí Sí me estoy muy tembladora No estoy así Le digo yo A ella sé Porque estoy así Le digo Ay se me ha comido mucho Tampoco Me deshidratada Eso lo hace Yo ya estoy tomando Agua pura Porque el doctor Me dejó la agua pura Agua pura Agua pura No me puedo estar enojando Tampoco va Porque tuve unos Tuve unos problemas Verdad Y como siempre hay va Sí Entonces había una señora Que yo le fui a lavar Y le dije Señora Ella se le subió Mucho dinero Le dije Y yo la verdad Lo necesito Y ayer salí A cobrar Entonces ella me gritó Y muy grosera Yo nunca la había conocido A usted así Dos años y medio Le gané de ella Es que por no pagarle Le debe Y sale una niña Decirle que no estoy Y después yo le dije ¿Para qué se esconde? Me parecía la par de la casa ¿Ves? Señor disculpe Yo venía por mi sentado Lo que pasa es que yo estoy enferma Le dije ¿Qué cagón que venía? Me decía Es que esa maña Tiene mucha gente Que no paga Cuando le lavan la ropa Mejor que se le quede Le dije Ya no le voy a cobrar Le dije A mí me da vergüenza Ya no fui a lavar Bueno Ya no me estaba Ahí, ya, 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 ya No le contesté Tal vez por eso Estoy muy Alterado Sí, pues esta vez Me enojó A la vez que trae bebida Me tome un vaso de agua pura Ajá Para que se me tranquilizara Pues ya Ya 450 De salvo usted Ah, ya 450 De salvo Ahí está el cuaderno Y ya Es que le quede así Ya no voy a estar ¿Para qué me voy a enojar? Si me voy a poner peor Pues 400 No me alcanza para curar No, algo es peor va a salir ¿Para la medicina está cara, pues? Es cierto Y aquí todo está caro usted Todo está caro para comprar Todo está caro, pues, es cierto Sí Es que solón hay, ¿verdad? Ay, sí, está muy fuerte A ver si no va a llover Mmm, puede ser Sí, llueve Ay, pero cae un poco de calor Porque aquí está Súper fuerte Tiene bien colorado Buenos días No, buenas tardes Buenas tardes Ay, Jesús, yo estoy buena 12 y media Bueno, buenos días Todavía son buenas tardes Ay, no quiere ganar Sí, la verdad que sí Tiene ganas, pues ¿Y el Baudilio? Ahí está, salió Ahí está Hoy está cumpliendo año la mujer Ah, la Elba Ah, hoy está de cumpleaños Ah, 22 años Ah, 22 años Ah, 22 años Ah, está de cumpleaños Ah, no salieron hoy a trabajar entonces Ahí están ordenando Ah, bueno Sí, pues Ah, yo pensé que se habían ido Como no los debía Ah, solo vi que llevaba un jumbo De coca ¿Cómo se llama el niño pequeño? Señora Linda El maco El otro El chiquitín El chiquito ¿Cómo se llama? No me recuerdo Cómo se llama este niño Voy a agarrar su nombre Sí, cómo se llama el Oscar, ¿no? Oscar ¿Y el grande cómo se llama? El maco El maco, ¿ah? Ajá, el maco se llama Ah, va y vi que iba para allá Ah, entonces a comprar Como está cumpliendo Ay, chomimo A ver Ah, hicieron chomimo Chomimico Apúchica Carne, camarón, pollo Ah, pero está invitada usted Ahí está doña Linda Ah, bueno Ahí está doña Linda Pero ahí está Usted también va a demostrar Usted con ellos Ahí está invitada Ay, pues a ver No le puedo decir Sí, pero si se habla con el baudí Sí, me hablo Pues yo no Sí, usted Yo soy muy invitada Yo soy muy invitada Para los problemas Eso decía Ah, está bueno Ya le mandé los boxers Ah, sí, ya vi los guantes Sí, me los dio ¿Quién me los dio? Ella ve Ah, sí, sí, es cierto Ajá, ya me digo Yo siempre digo Voy a ir allá Voy a ir allá No, no, no voy Ajá, ese día de Pérez No vino Todo mejor dije Voy a viajar allá Comía tal Masellu Viene aquí Es cierto, Chan Ajá Porque como una vez Sale Es cierto Va, ¿qué pasó por aquí? Se conoció Maribel Sí, mire Yo ahora pasé Porque yo voy a ir a ver El nene como amaneció Cuando yo viendo Su accidente Que tuvieron Sí, mire Ay, no le encanta Es que no le pasó mucho Es cierto Y viene a traer mi linterna Ah, es que aquí la carga Aquí le hace el favor Robin de cargarla, ¿verdad? Ah, sí O sea que esa es recargable Ajá La carga en la noche Ya la pone Ah, es que es como Como una ¿Cómo le manda eso? Una Como le dice mi papá Es una Nebulinera, no es Esa que le ponen aquí Ajá, no me acuerdo Cómo se llama La cosa es que aquí la carga Ah, bueno Me busco, Leo Pues queda la señora Sí, él es bien cariñoso Ajá Bueno, está bueno Chana Va a poder Chana Se cuida Vaya, gracias Bendiciones Señora Florín Por los lentes Oigo nunca lo que dice Va a poder Chana Diga adiós ahí Adiós Adiós Adiós